A los 28 años de Historia de Radio y Televisión del Neuquén, mi historia. Bueno, la relación con RTN, no me acuerdo cuando se inicia, pero hace mucho tiempo, no podría calcular en años, pero por esta relación y necesidad de tener contacto con la gente. RTN es una herramienta muy importante para que los neuquinos podamos comunicarnos, porque por eso es tan importante cuidar un medio de comunicación. Y esta relación con RTN en momentos lindos, en momentos lindos de la vida de la provincia, también en momentos dolorosos o difíciles de la vida de la provincia, y también de la vida de RTN. Y siempre sentí que en este medio de comunicación social había una preocupación por ser periodistas en serio, sobre todo en los periodistas, en ustedes, en el personal, ¿no? Y ser periodistas en serio es nunca los vi correr atropellados atrás de una novedad. Más bien los vi que buscar una noticia, pero buscar de esa noticia la verdad.